¿Qué es la condena por corrupción? En primera instancia, hay que entender eso, es en primera instancia, por ende según la justicia argentina no está firme porque todavía tiene que pasar instancias superiores y aquí estoy hablando de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia, pero en primera instancia dijeron, para decirlo de forma simple Fernando, que Cristina Fernández es una ladrona, una criminal. Hay varias lecturas para hacer acá, primero, el primer alcance en lo político es que sustancia las, o sea, la oposición en vez de tener que decir presunta ladrona, puede decir ladrona ahora, y ladrona condenada. En lo discursivo cambia mucho la manera en la que se puede hablar de la ex senadora, dos veces presidenta, una vez primera dama, recuerden que su marido Néstor Kirchner fue presidente también, y ahora vicepresidenta de la República. Hay otro elemento que en su alocución en redes sociales, donde te diría Fernando, que durante varios minutos se pasó describiendo una conspiranoia y acusando al tribunal y a la justicia de cuestiones realmente muy difíciles de conectar con la realidad, la verdad, casi te diría, fue un espectáculo de un griterío de una persona que no tiene plenos cabales intelectuales, pero lo cierto es que en esa alocución ella dijo que no iba a ser candidata a nada en las próximas elecciones, en 2023, donde algunos especulaban con su candidatura a la presidencia, y otros también especulaban con alguna candidatura legislativa que les sostenga los fueros y la prevenga de ir a la cárcel. Por supuesto, no sería la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner haya dicho que no sería candidata a nada, constantemente apela a ese recurso, lo dice, simplemente lo repite otra vez más, y esta podría ser otra de las consecuencias políticas de este fallo, que quizás deje de ser candidata. Por el momento, lo más importante es que buena parte del electorado que confiaba en ella va a dejar de confiar, va a bajar su popularidad, que mucho más no puede bajar, acordemos eso, tiene entre un 75 y un 80% de imagen negativa, según casi todas las encuestas, pero hay un grupo de adictos, lo que se llama el núcleo duro de apoyo, que no importa qué sentencia haya, la va a seguir apoyando, y eso no va a cambiar. Argentina fue uno de los cuatro países más ricos del mundo, algunos dicen que llegó a ser el segundo más rico, la Argentina, un país que lo tiene todo, un país riquísimo. Lo cogió de su mano el populismo peronista, y miren ustedes lo que pasó, hoy hablamos con Diego Laje, y el 50% de los argentinos está en la pobreza, y lo que falta, lo que viene, lo que puede el populismo, lo que puede la irresponsabilidad en el manejo de la economía. La Argentina tiene ahora una inflación que más o menos está por el orden del 100% anual, aquí estamos escandalizados con el 12.5%, en Argentina tienen el 100% anual de inflación. ¿Qué horror pasa en la Argentina? Fue aprobado el presupuesto del distrito, ¿por qué no acompañamos a la concejal Diana Diago? ¿Por qué no estamos pendientes? Personas que viven en Bogotá, los que vivimos en Bogotá, ¿por qué no nos defendemos? Bueno, no lo hacemos. Lo cierto es que dejamos a una persona como Diana Diago sola, librando esta batalla por todos. ¿Qué haría Colombia sin petróleo? Nos lo preguntamos una y otra vez. Que hay que luchar y hacer cuanto se pueda por tener energías limpias, maravilloso. Eso demora 30 o 40 años. Mientras tanto, seguiremos viviendo del petróleo, y Petro empeñado en acabar con el petróleo. Entonces, ya no se pueden hacer las exploraciones profundas con fractura de la roca madre, ya no se puede hacer eso. Vamos para un mundo en el que no tengamos petróleo, que es el 60% de los ingresos que tenemos por exportaciones, proviene del petróleo y de productos que dependen del petróleo. Disminuye la inflación en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen pleno empleo, pleno empleo. La dificultad para los empresarios es conseguir gente que trabaje, y está cayendo la inflación. La inflación que ha sido el martirio de la Federal Reserve, el Banco Central de la República Argentina. Mientras tanto, Gustavo Petro dice que lo que más le preocupa en Colombia es la inflación y la recesión, pero la inflación de alimentos, claro. Los alimentos están subiendo cerca del 28%. ¿Cuánta gente no alcanza a llevar el mercado completo a su casa? Y eso es lo que está pasando, entre otras razones por culpa de Gustavo Petro. No hay duda. Y la recesión, recesión a la vista, recesión que puede venir el año entrante con su séquito de tragedia. La economía en manos de Petro. Fue adjudicado el proyecto del Canal del Dique. Maravilloso. Ese es un canal bellísimo, que va paralelo al río Magdalena, que desemboca en el océano Atlántico. Y sería una obra espectacular. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Exactamente qué? La noticia es que se adjudicó el contrato a una firma española. ¿Pero para hacer qué? Buena pregunta, ¿no les parece? Fuerte aumento de precios de los tiquetes aéreos, del valor de los tiquetes aéreos para el año entrante en Colombia. Colombia depende del tráfico aéreo. Tres cordilleras. Las carreteras son muy malas. Las cordilleras hacen muy difícil el transporte de las personas y aún de la carga. Tiene esta noticia. Aumento sin consideración de los tiquetes aéreos. Dios mío, denos de tu mano.